Mi amor de mi cuello contándome a ti el dolor Ay, enamorado, te llevo pensando Si ella es el gran, o si no estoy soñando Y así de esta forma, mi amor siempre crece Y solo sale de mi, sale de mi De suerte que el día comienza Amor, mi Dios, que deje en mi cuerpo Con tu castigo lleno, me deje en mi Ya campó, mamá, ayúdame Yo llego hasta la hernia La hernia, la mujer, entonces un buen mujer peo Veneno, me deje en mi cuerpo Y con tu castigo lleno, me deje en mi cuerpo La castigo lleno, me deje en mi cuerpo Cuando cambien el agua, ya sea La chata, Dios La chata La chata La chata La chata La chata ¡Yo! ¡Far! ¡Vente a soltar el rey! ¡Abaro! ¡Ensállame! ¡Abaro!